¡Suscríbete al canal! Un partido al día y diréis, ¿cómo es esto de aquí? Pues bueno, voy a explicarlo, no os preocupéis. Así que nada, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada vais a estar viendo todo el contenido que sale en FIFA 23 y os tocará Neymar Centurión en vuestro próximo sobre. Si no os suscribís no os va a tocar nada y aparte, eres francés. Deciros también que en la descripción de este vídeo tenéis todas mis redes sociales, seguidme sobre todo por Twitter, por TikTok y por aquí por YouTube, que es donde más activo estoy últimamente. Y dicho esto, vamos con este nuevo grupo de objetivos que nos preña por jugar un partido al día y diréis, Derki, no he encontrado nada que ponga un partido al día, porque no lo pone, pero yo te lo estoy traduciendo para que parezca más bonito. Así que bueno, es un grupo de objetivos que no está en objetivos, está en hitos, ¿vale? Así que tenéis que entrar aquí y con el R1 iros a hitos. Teníamos ya Centuriones, siglo de goles. A ver, voy a explicarlo un poco por si a alguien le interesa. Si no, salta 30 segundos hacia delante del vídeo y veis directamente cómo se hace. Centurión viene de 100, ¿vale? Centu 100, que es de jugadores que han jugado más de 100 partidos con sus clubes, si no me equivoco. Entonces, Centurión viene de 100. Este objetivo se llama Centurión siglo de goles. Como sabéis, un siglo son 100 años. Este evento va de 100, ¿vale? Entonces, ¿qué nos piden? Hacer algo 100 veces. En este caso, marcar 100 goles. Salió ya el otro día lo de hacer 100 veces la mejora más 80. Va de esto el modo, ¿vale? Los centuriones, siglos, 100... Entonces hay que hacer cosas 100 veces. Esta vez han salido centuriones, siglo de partidos, siglo es 100, partidos, partidos, jugar 100 partidos, ¿vale? Tampoco tiene tanto lío. Antes de empezar, no vale tirar del cable, que sé que hay muchos que me lo vais a preguntar. Creo que no va a contar tirando del cable. Vale, estoy casi seguro de que no. Probadlo y si queréis lo ponéis en los comentarios. Pero yo apostaría que no cuenta tirar del cable. Se puede hacer en el squad battle or rivals. Lo de FUT Champions no cuenta. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Y también deciros, aprovechad para ir haciendo, pues, objetivos que tengáis de jugadores para conseguir, etc. Entonces, en total hay que hacer 100 partidos, ¿vale? Al completar el grupo nos dan un sobre de 25.000 monedas. Un sobre de jugadores oro premium. Al jugar los primeros 20 partidos nos dan un sobre pequeño de mezcla. Un sobre de jugadores top. Al jugar 40, sobre de mezcla de jugadores premium. Al jugar 60, sobre oro único, que es sobre de 25.000 monedas. Al jugar 80, sobre de 11 jugadores con valoración 81 o más. Y al ganar los 100 nos dan un sobre de 5 más 84 y el sobre de jugadores oro premium. Entonces, son 100 partidos y el objetivo dura 90 días. Entonces, es casi que un partido por día, ¿vale? No llega un partido por día. Algún día tendrás que jugar 2, 3, pero vaya, seguro que algún día, un domingo o lo que sea, que no tengas cosas que hacer, te juegas más de un partido al FIFA. Entonces, si tú te juegas un partido al día, un partido al día y algún día te juegas 2, 3, así varios días, vas a tener hecho el objetivo de aquí a que acabe. No es necesario hacer los 100 partidos en un día que os conozco. Aparte de que no hay tiempo material, sois capaces de aquí a mañana tenerlo hecho. Os conozco porque soy muy enfermos y sé que lo vais a hacer. Así que bueno, manifestaros también en los comentarios los enfermos que lo vais a tener hecho mañana. Así que nada, 100 partidos en total. Como digo, un partido al día y algún día 2, 3 partidos y lo tendréis hecho, ¿vale? Así que nada, gente. Dicho esto, ponedme en los comentarios qué os parece este nuevo objetivo. Dejad vuestros super y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.